Este año, nuestros cuerpos necesitan protección de dos virus, la flu y la COVID-19. La mejor manera de estar segura y evitar enfermedades. Estén vacunados contra ambos. Increíble tus chances de estar saludable. Visite www.mass.gov. Este año, nuestro cuerpo necesita protegerse contra dos virus, el de la gripe y el del COVID-19. La mejor forma de evitar enfermarse es vacunarse contra los dos. Aumente su probabilidad de estar sano. Visite www.mass.gov.